La operación de estos principios es un derecho de los usuarios. Que históricamente se ha venido demandando un transporte público de calidad, moderno, que realmente satisfaga sus necesidades. En este proceso de ordenamiento, los derechos de los trabajadores también han sido cuidados y respetados. Por eso en la ley también exigimos que se respeten sus derechos laborales, que tengan un ambiente sano y adecuado de trabajo y reciban constante capacitación. Gracias por ver el video.